Y yo creo que sí vi un empujón, no sé si para marcar penal, porque de repente en ese tipo de jugadas hay un montón de empujones, pero yo sí vi un empujón. Ahí está, no, bueno, también le exagera esto, ¿no? Tú también pides penal por todo, claro. Yo creo que sí era penal. Tú estás como en lo que dijiste, bueno, ahorita después de esto te voy a hacer una crítica. Ah, sí, ya tirando calabaza a la ira, ¿sí? No, te ha roto el vestidor, Araige. Y mira cómo se enganchan Álvarez y Rüdiger, se dicen de todo, Edson que se ha convertido en uno de los líderes de esta selección. Y ahí, ¿no? Diciéndose de todo el árbitro, tratando de calmar las cosas, México quiere, quiere este triunfo, ¿eh? Que se dé una vuelta a tanepanto la Rüdiger y después Jorge Sánchez tampoco es a chicaraje. Sí, no, 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 se puso buena ahí la batalla en el área alemana y los mexicanos, como dices, ¿eh? Enfrentando, metiendo el pecho, sin achicarse, ¿no? Y le sigue diciendo todavía Álvarez cosas a Rüdiger. En alemán no se oye. Espectacular, y después el machín con Duke, el machín con Duke se encararon y esto se puso calientito. Libra Amarilla. Sí, bueno, me queda del otro lado, la realidad es que no sé qué fue lo que los hizo engancharse. De repente se armaron ahí las bolitas, pero ya amonestaron a Duke, se enoja mucho el machín con el delantero australiano. No me percaté si hubo tarjeta para Edson. Sí, es un saque de banda, cuando devuelve la pelota Edson siente que hay un juego peligroso ahí y se encaran simple y sencillamente. Y el árbitro, amonestarlos a los dos. El machín no lo amonestaron. Mira, aquí está la retención. Se la dejan a Edson Álvarez, y obviamente se molesta, baila en cara, y después Duke pues lo aguanta. Y lo que reclama Edson es cómo fue a trabar con toda esa pelota, pero el machín no se raja. El machín después de esta. Allá va contra la marcación de Matt Miazga. Sí, no lo han dejado recibir la pelota. Mira, 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 mira. ¡Epa! Este es el David contra Goliat. Le salió chiquito, pero picoso. A mí no me asga asustando, le dice Lainez a Matt Miazga. Está cenando, está cenando. Y viene el machín y yo le dice, yo estoy al tiro, yo estoy del vuelo. Por eso es rivalidad. Por eso el Clásico del Norte. Por eso el choque de gigantes. Por eso la intensidad en el terreno de juego. Sí, totalmente de acuerdo. Y el machín saca la cara por Lainez. Nuestro fútbol, nuestro deporte, nuestras emociones, las tienes y vives en VIX. No pierdas detalle de nuestra amplia oferta deportiva y descárgate VIX para encontrar mejor contenido alrededor de tu pasión.